La princesa de Asturias ha estrenado unos zapatos destalonados de B.G. Gome para su primera toma de contacto con la Academia Militar General de Zaragoza, el calzador de Leonor de Borbón no solo está lleno de zapatillas y alpargatas. La heredera del trono va probando nuevos estilos, y esta misma semana, en los premios Princesa de Girona, la veíamos subida a unas sandalias doradas con plataforma y un altísimo tacón, de Minrose. Unos días después, en Zaragoza, la primogénita de Don Felipe y Doña Leticia ha optado por un modelo que no le habíamos visto hasta la fecha, unos slingback negros que pertenecen a la firma española B.G. Gome, que ya la había vestido en el pasado. Eran las 11 y 30 de la mañana horas de la mañana de este jueves cuando la princesa de Asturias, acompañada por sus padres, llegaba a Academia General Militar de Zaragoza, la que será su casa durante los próximos meses. A pesar de que el curso no empieza hasta el 17 de agosto, la heredera ha debutado en la entrega de despachos y nombramientos a los nuevos oficiales del Ejército de Tierra que han completado su formación, infantería, artillería, caballería, ingenieros, transmisiones y guardia civil. Un acto castrense en el que han tenido que estar bastante rato de pie. De ahí que madre e hija hayan apostado por zapatos de tacón sensato. Mientras Doña Leticia estrenaba unos slingback de Isabel Abdo en nude, el modelo Carrie, que tiene también en negro, su hija se decantaba por unos nuevos salones destalonados de B.G. O.M. Presentan escote en V, tacón de 6 centímetros y una tira en el empeine para mejor sujeción del pie. El precio del modelo lucido por la princesa de Asturias es de 159 euros, y aunque en la web ya no está disponible en negro, como el que ella llevaba, sí lo está en rosa y topo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!